¿Cómo estamos mi comunidad? Me encuentro al interior del Hyundai HB20 2024, me lo habían pedido y dije vamos, vamos a verlo, comencemos. Hyundai HB20 Sedan 2024, el vehículo subcompacto de la firma coreana que se vende actualmente en México, con líneas afiladas, listones en cromo y juego de cortes y geometría futurista en la parte baja de la parrilla, aunque ligeramente sobrio y conservador, adoptando ligeros elementos de lo que fue el Kia Rio, pero más moderno y con su propia esencia. El juego de rines de 16 pulgadas en aluminio me gusta, se miran muy agresivos. Adicional a esto encontramos espejos con luces direccionales, faros de niebla, iluminación LED o de halógeno dependiendo la versión con DRLs. Hyundai HB20 comparte motorización con el Kia K3, el 4 cilindros 1.6 litros aspirado de 121 caballos de fuerza y 119 libras-pie de torque, con consumos de gasolina con muy buenos hábitos de manejo de 15.4 km por litro en ciudad y hasta 22 km por litro en carretera. ¿Qué es algo que me agrada? Es un motor que ya conocemos, un motor confiable y de batalla, un poco más gastalón que la competencia, eso sí, pero es un motor que solo necesita cambio de aceite y sin problemas puedes tenerlo más de 200 mil kilómetros y por muchos años, siendo el más potente de su categoría en aspirados para México. Los precios para Hyundai HB20 se dan a la hora de publicación del video son de 350 mil 200 para la versión de entrada GL manual y 365 mil 400 en su versión automática, 378 mil 500 para la GL mid manual y 396 mil 700 para la versión automática y finalmente para la versión tope de gama, la GLS, 422 mil pesos. Hyundai HB20 Sedan tiene unas medidas de 4.32 metros de largo, 1.72 metros de ancho y 1.47 metros de altura, con una capacidad de cajuela de 450 litros en la versión sedán y 300 en la hatchback. Al interior podremos encontrar vestiduras en tela o piel sintética, clúster análogo o digital, aire acondicionado manual o automático, volante forrado en piel, pantalla de info entretenimiento de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, puertos USB tipo C, cargador para smartphone inalámbrico, entre otros más. En cuanto a seguridad, encontramos 6 bolsas de aire, cámara de reversa, control velocidad crucero y sensores de reversa, control de estabilidad de tracción, asistente de arranque en pendientes, asistente de frenado de emergencia, frenos ABS con EVD, disco delantero y tambor trasero, advertencia de atención al conductor, anclajes, SFX y asistente de mantenimiento y corrección de carril. Pero para la versión más equipada, la GLS, tendremos como extra asistente de tráfico cruzado con anticolesión trasera, detector de punto ciego y asistente de salida segura. Finalmente, yo te pregunto, ¿tienes uno de estos? ¿Qué tal te ha salido? Hablando de la generación actual para el mercado mexicano. Y si no, ¿qué auto te comprarías en lugar de este por un rango de precios similar? Yo fui Franz, pásenla excelente. Bye bye.